hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos bueno mis amigos el día de hoy me encuentro en la tienda de kroger porque vine a realizar unas ofertas esperemos que todo nos salga bien si todo nos sale bien van a quedarnos nuestras compras gratis y creo que hasta con un poco de ganancia como algo mucho de ganancia nos van a quedar estas compras y es que todo nos sale bien para las personas que no tienen la tienda de kroger no se me vaya como siempre se los digo porque no solamente la tienda de kroger en la que ustedes pueden realizar estas ofertas ya sé que esta tienda no todas las personas los que la tienen pero hay más tiendas afiliadas a kroger que como pueden ver aquí que ustedes pueden realizar estas ofertas también y aparte siempre les pido el favor a las personas que nos ven de otros estados que tienen otras tiendas diferentes que nos dejen saber por favor en los comentarios para si usted es una persona nueva y no sabe ubicarse no sabe cuál es la tienda que le pertenece en su ciudad su estado para hacerlo del mega evento para que pueda pasar a leer los comentarios y así sería una idea diga ok yo vivo acá y acá tenemos esta tienda que estas a estas compras van a durar déjenme ver por aquí ahorita vamos a leer las etiquetas déjenme los volteo por aquí para poderles mostrar miren en si la compra que vamos a estar haciendo vamos a hacer más compras que solamente esto estaba tratando de ver las fechas por aquí nos dice que se termina en el 16 es un evento de belleza que nos dice gasta la cantidad de 15 dólares y le van a rebajar 5 dólares de su compra pero creo que bueno no sé por aquí dice el 16 y aquí dice el 23 ya me confundí pero solamente si ustedes hacerlo antes de estas fechas verdad para la siguiente semana él se va a poner súper bueno esto porque nos van a mandar cupones de estos del suave hay de hombre entonces vamos a hacer muy buenas ofertas con esto pero en lo que consiste es gastar 30 dólares en productos de estos de los que vayan a ver ustedes marcados con estas etiquetas hay muchas cosas marcadas así con esto y llegar a 15 dólares le van a rebajar automáticamente no necesita ningún cupón ni nada 5 dólares el sistema de croger y aparte puede utilizar cupones otra cosa si usted quiere hacer la compra como yo la primera transacción la voy a hacer dos veces que quiere decir yo voy a gastar una cantidad de 30 dólares y me van a rebajar 10 eso esperemos así es que pónganse atentos ahí cuando vaya a pagar para ver que todo nos salga bien para estos hay cupones también y cuestan 2.29 entonces bueno vamos a comenzar por aquí el primer producto que nos vamos a llevar aquí para la transacción va a ser una crema del nivea la crema del nivea tiene el precio de 4 dólares con 99 centavos vamos a estar agarrando una de estas y no tiene que llevarse de los mismos productos para este evento que ustedes los pueden mezclar como lo voy a hacer yo aquí otros productos que vamos a estar agarrando aquí para esta transacción y ya los puse en mi carrito son los productos estos del yu by cotex también estos están incluidos tienen 16 unidades y tienen el precio de 3 dólares con 49 centavos aquí también estos están incluidos entonces nos vamos a estar llevando lo que es la cantidad de 55 productos aquí en los cinco productos que yo voy a estar obteniendo de estos del yu by cotex se nos hace un total de la cantidad de 21 dólares con 95 centavos en sí si usted quisiera hacer la oferta solita de estos productos ya completa los 15 dólares y este que dice bueno pues ya no quiero hacer una compra tan grande la puede hacer así solo con estos productos y ya terminar pero como yo les dije nosotros vamos a estar haciendo una compra grande ya que queremos llegar a la cantidad de 30 dólares y les explico aquí cómo le vamos a hacer ok entonces llevamos ahí en los rastrillos en los rastrillos perdón en los en las toallas llevamos lo que es 21 dólar con 95 centavos lo que es la crema llevamos 4 99 y por último nos falta el producto este que también ya les puse en el carrito que sería este del big soleil como también está incluido vamos a agregar uno de 3 69 ok entonces yo ya tengo todo listo aquí en el carrito para que si usted le quiere tomar una captura de pantalla lo pueda hacer y saber todos los productos que usted va a obtener entonces sumando todo se nos hace un total de 30 dólares con 63 centavos se supone que aquí la tienda de crocker ya nos debe de estar rebajando lo que es por esta por esta compra lo que es la cantidad de 10 dólares porque porque estoy haciendo la oferta dos veces estoy gastando 30 ok lo rebajan 10 dólares adicionalmente para eso también se van a utilizar cupones para bajar más la compra porque si se puede combinar cupones vamos a utilizar dos cupones de estos de los que son de 2 dólares de descuento estos cupones salieron en el libro de él yo tengo apuntado que estos son de les marsos 27 pero quiero pensar creo que hay otros cupones más nuevos no sé si salieron la semana pasada o algo así pero creo que hay otros cupones más nuevos y nos ayudan con eso nos dejan saber en los comentarios se los agradecería porque creo que si hay más este como les digo hay otros que también están más nuevos pero bueno yo los agarré del libro del 27 smart source se utilizaría dos cupones para esto para esto ya no puedo dar cupón porque pues solamente llevo una solita enseguida los cupones que yo voy a dar para para esta compra voy a dar uno de tres dólares este si salió este fin de semana en el libro del smart source voy a utilizar ese cupón de tres dólares adicionalmente para la crema voy a utilizar un cupón de un dólar de descuento que también salió en el mismo libro que esos en el smart source bueno después de todo esto aquí nos toca pagar por esta oferta en la cantidad de 11 dólares con 63 centavos 11 63 en lo que pagaríamos aquí en la tienda pero la cosa no termina ahí porque tenemos unos reembolsos buenísimos en lo que es la aplicación de ibota aquí está la aplicación de ibota tiene unos reembolsos de 2 dólares de cada producto y como es el límite de 5 nos va a regresar lo que son 10 dólares de parte de la aplicación de ibota haciendo esta compra hasta ahí si usted solamente tiene lo que es la aplicación de ibota aquí está mi código de referencia por si usted no la tiene les comparto ahí mi código de referencia por si la quiere bajar bueno supongamos que no tiene usted la aplicación que usted tiene la aplicación de ibota le quedaría esta compra por un dólar con 63 centavos pero déjenme les volteó la cámara para explicarles algo para las personas que tienen la aplicación o más bien que tienen la tienda de kroger no sé si también las afiliadas tienen este programa que se llama kroger cashback no sé si también las afiliadas lo tienen si lo tienen me dejan saber en qué consiste esto básicamente la aplicación de en la aplicación si usted entra a la aplicación de kroger le dan un reembolso por los productos que usted ya compró es algo similar a lo de a lo de ibota déjenme les comparto cómo es lo que ustedes deben de hacer yo nunca he hecho este reembolso desde cuando está pero yo había hecho decidió y es súper fácil de hacerlo y yo por qué no lo tratamos verdad entonces hoy va a ser la primera vez que voy a tratar esto del cashback les explico cómo es que funciona aquí miren cuando entramos a la aplicación yo lo voy a presentar con kroger porque es la tienda que yo tengo y ustedes traten de explorar su aplicación a ver si ustedes también cuentan con este servicio entramos a la aplicación vamos a deslizar la pantalla para arriba hasta aquí a bajar a donde dice le vamos a ir aquí donde dice seis víctimas presionamos primero dice seis víctimas y luego deslizamos ahí la pantalla ese es el paso número uno paso número dos vamos a encontrarnos con esta área que dice que le vamos a presionar ahí a la flechita y nos van a salir todos los descuentos todos los todo el dinero que nos regresa como por comprar cierto producto hay productos que a veces usted compra y no sabe y eso le puede dar un reembolso para atrás como le como una como una aplicación de reembolsos como ibota entonces aquí cuando usted llega y encuentra el producto aquí le puse arriba porque ya de abajo ya lo había mandado en este caso tienen reembolso para las ubicotex y dice usted nada más le va a poner que el cashback esto lo tiene que hacer antes de comprar el producto cuando usted se está organizando con sus compras por ejemplo si está me está viendo el día de hoy el día de mañana va a hacer sus compras o algo así agregue todos los cashbacks que vaya a hacer todos los reembolsos que vaya a hacer porque eso es un solito cuando usted agrega o pasa sus productos por la caja pone su número de teléfono su tarjeta solito le van a acreditar el dinero a esta cuenta no hay necesidad de subir recibo ni nada solamente agregarlos antes de comprarlos ahora eso es el paso número tres pase número cuatro eso va a tardar me estaba contando lo que es list de cupona inteligente y claudia de una semana a la vez ellos ya tienen más experiencia con este con este sistema me estaban comentando que puede tardar 48 horas para que usted pueda haber reflejado su dinero 48 horas y el dinero le va a aparecer de esta manera aquí cuando gasta o cuando tiene creo que era mínimo no me acuerdo si me dijeron 20 o 25 dólares para sacar su dinero creo creo lo puedes sacar por medio de paypal o también creo que claudia había comentado cuando tienes un poco de dinero le va a aparecer aquí lo puedes usar en crédito o sea como para pagar en la tienda también lo cual es algo buenísimo o lo puedes sacar por paypal ese sería el paso número cuatro entonces esperemos que nos funcione esto si esto nos lleva a funcionar bueno pues aquí les había mostrado que hay un reembolso déjenme ver déjenme ver no sé si les saqué la fotografía solita a eso o es solamente se veía aquí bueno pero el chiste que para las toallas o para los tapones esos hay un reembolso de dos dólares y nos dice que lo puede usted a usted hacer hasta cinco veces también cinco veces que quiere decir con eso que si nos regresa proveen esos otros a 10 dólares de parte de su programa que tiene esta compra nos quedaría con una ganancia de 8 dólares y 32 centavos de ganancia si no de creo que nos queda por unos 63 con lo de creo que nos queda con ganancia de 8 dólares con 37 centavos de ganancia ahora algo más les iba a comentar vamos a tratar de poner nuestro recibo con lo que es la aplicación de este facebook porque a mí me parece que hay un reembolso pero creo que no van a ser los que califican ahorita que lo estoy leyendo vamos a ver qué nos da facebook ahorita cuando salga de la tienda voy a poner mi recibo ya les dejo saber si en caso que nos dio algo porque creo que estos son para los más grandes ok esa sería la primera transacción entonces vamos a hacer unas segundas transacciones saben que yo quería hacer una transacción como nos había compartido list nos compartió una oferta algo similar a lo que yo quería realizar pero aquí no hay productos de los que yo me quería llevar porque cuestan a deberían de haber sido como estos pero no hay aquí vienen siendo productos del sal y hensen para estos déjenme ver cuánto tenía apuntado yo que costaban 2 99 aquí aparte no hay pero si ustedes quieren pueden combinar lo que son estos productos también combinar estos combinar con los rastrillos o algo así pueden pasar a ver el canal de list de cupón inteligente ya les presentó una compra como les digo algo similar a lo que yo quería hacer porque para estos productos yo pensaba si encontraba de los de 2 99 llevarme 4 de los de 2 99 y luego llevarme también lo que es un rastrillo de esos yo iba a sumar los 2 99 de los de los productos estos que supuestamente me salía en línea que costaban se me hace un total de 11 96 con ese rastrillo se sumaban los 15 65 para eso pues nada más iba a utilizar el cupón de rastrillo de 3 dólares iba a pagar lo que es el cupón de 3 dólares perdón y los 5 de este de este evento entonces me tocaría pagar lo que es 7 65 aquí para eso tenemos unos unos reembolsos tanto como en la aplicación de bota como en la aplicación de de crocker que es lo que les comentaba ahorita déjenme les muestro en y bota tiene el límite de 5 que nos estaría regresando de estos productos como solamente vamos a comprar 4 nos regresarían 4 dólares y de parte del cover cashback también tenemos otros 4 dólares que nos estarían regresando porque dice límite hasta 5 que le darían entonces nos hubieran quedado esos productos totalmente gratis pero pues aquí no hay solamente quedan de esos de los más caros y pues no no vale la pena llevarnos los productos pero échenle un ojo a esos productos también es que vamos al área de lo de limpieza ya que voy por una oferta que me tiene súper emocionada de estos productos del pain o algo así como pinol no sé vamos a ver estos planes son ellos dije cómo se llaman este son estos para estos productos tenemos unos cupones ok que vamos a estar utilizando regularmente dice que cuestan 2.99 pero estos productos tenemos un cupón en lo que es la aplicación de crocker y afiliadas lo que sería de un dólar haciendo los productos básicamente al precio de un dólar con 99 centavos verdad de después del cupón este cupón le aplica hasta 5 veces ahí puede ver que aplica hasta 5 veces y este cupón vence el día 23 de marzo tiene tiempo para realizar la oferta si usted gusta yo le voy a sacar provecho como estos son productos que no con mucha frecuencia se obtienen yo voy a sacarle provecho al máximo esta oferta y con lo que nos va a quedar de ganancia de la otra oferta voy a pagar esto porque están básicamente yo apagaría aquí en la tienda la cantidad de 1.99 si me llevo solamente uno para esos tengo el rembolso de bota que también por lo regular por lo por los este más bien es de 5 límite de 5 me estaría regresando 50 centavos después de que me regrese 50 centavos de cada bote a mí esta oferta me queda el pinol por el precio de 1.49 entonces yo le voy a sacar provecho ya que es algo que nunca se compra casi con con este cupones entonces voy a llevarme aquí estos productos también les quiero dejar saber también que en los dulces estos registrar todos los dulces que están aquí de este también los perritos están incluidos de hecho les voy a compartir una oferta con esos productos ahorita que los encuentre tenemos este cupón que nos dice que va a estar vigente por tres días este si se vence el día 13 para que le saquen ventaja si ustedes gustan que todos los dulces de easter van a tener lo que es un adicional 50 por ciento de descuento con este cupón y puede comprar pues lo que ustedes gusten creo porque aquí dice when you buy in easter is limited déjeme tratar de abrirlo dice no sé cuántos podemos comprar déjeme ver voy a tratar de hacer la prueba a ver cómo funciona este cupón ok porque no estoy segura a cuántas veces los podemos utilizar a veces el cupón se borra a veces los cupones siguen ahí voy a tratar con este también no sé si se me vayan a juntar el cupón el de manufacturero junto con este voy a tratar de pagar esto solita porque porque para eso se estaba ahorita explicando los cupones y me dice que hay este cupón de dos dólares entonces si se nos juntan el cuesta el precio de 999 ok 999 entonces aquí nos quedaría mitad de precio que son como cuatro y algo verdad si se nos juntan con este el de 50 por ciento junto con el cupón digital nos va a quedar este apagar la cantidad de creo como 299 algo así si no se nos aplica digital nos quedaría por 499 la bolsa está pero quiero tratar para ver si nos va a aplicar más de una vez a ver si me va a aparecer en la aplicación o no y quiero llevar meses para los y liste y vaya a llevarme solamente una bolsa a ver qué pasa después si en caso de que aparece otra vez puedo comprar más o si no voy a hacerlo con la aplicación de mi esposo les quiero compartir que también los ferreros los tenemos en especial eso nos califica el cupón lo que es normal y nos estuvieron compartiendo creo que están por dónde están los chocolates porque por acá permítanme aunque si miren estos chocolates fueron los que nos estuvieron compartiendo normal y list que cuestan el precio de 499 también estaban entrando para eso no sé si son estos permítanme déjame ver que no les quiero echar mentiras porque debe de haber unos chocolates de sus registros permítanme ya lo están con la aplicación y si efectivamente estos son los que califican para lo que le quitan meta de precio entonces aquí nos quedarían por el precio como cuestan básicamente 4 verdad vamos a redondear los 4 nos quedan a 2 con el cupón de 50 por ciento descuento adicionalmente para estos chocolates tenemos en lo que es la aplicación de fecho works un reembolso de un dólar límite hasta de 5 usted se puede llevar 5 si usted gusta después de eso nos quedan por un dólar las cajitas estas yo me voy a esperar a comprar estas porque quiero buscarlos en otro lugar que puede ser que nos queden gratis y quiero tratar la oferta a ver si funciona por eso por eso me voy a esperar entonces ahorita ya vamos a ir a pagar pero solamente les quería compartir esta oferta y este cupón creo que se puede utilizar el de 50 por ciento a los productos que usted guste creo creo que eso nos comentó para claudia a la vez que nos pusieron este cupón nuevamente pero permítanme ya vamos a ir a pagar ya les dejo saber si se desaparece o no me tocó suerte y no hay nada de gente por aquí así es que vamos a tomar nuestro tiempo para tratar de realizar estas ofertas vamos a pagar aquí solitos en la caja usted puede pagar aquí sola no hay necesidad de que ir con un cajero a mí siempre les he dicho que a mí en todas las tiendas me gusta venir a pagar sola porque no nos presionan así siendo bueno siento yo que no nos presionan los cajeros como para entregar los cupones a mí me gusta contar los productos ver que todo lo llevamos bien y todo eso y al final puedes dar mis cupones entonces aquí yo voy a escanear ahorita todo esto que van a ser mi compra de 30 y tanto se acuerdan esto y ahorita van a ver cómo lo voy a hacer aquí disculpen si los estoy moviendo muy feo pero quiero terminar de pagar aquí vamos a poner el número de teléfono aquí si usted tiene tarjeta lo puede poner también vamos a poner ahí nos dice esto es lo que nos tocaba pagar entonces ahí ya están vamos a ponerle aquí pagar y ahí se nos debe de estar descontando ahí están los dos veces esto entonces así solamente le voy a dar a los cajeros estos que pones a ver si hay gente aquí trabajando porque creo que ni siquiera se ve gente trabajando si se descuentan efectivamente los dos veces le poseamos ahí que tenemos cupón y ahorita viene el cajero a pasarnos estos creo que voy a cortar aquí el vídeo porque no miren a no hay personas ahorita les vuelvo a grabar oh sorry efectivamente los que pones esos de las toallas o de los productos esos no dice que no combina ni nada sino que no pasa lo tuvieron que poner manualmente como les digo va a dar problemas en casi todos los lugares ahí está me tocó apagar esto como les iba a decir efectivamente y ahorita vamos a poner nuestro reembolso acuérdese siempre lo del casta en el reembolso ya agregado antes de contar les quería decir que nada más me voy a llevar tres de estos del pinón supuestamente que hay límite me dijo la señora entonces bueno ahí voy a dejar este los otros dos voy a ponerle ya puse mi número de teléfono ahí vamos a ponerle pagar a ver qué pasa con los con los productos no sé por qué me dijo que viniera a la cajera a ver qué pasa con el cupón de los chocolates ahorita les muestro el recibo a ver qué pasa miren si se nos aplicó el cupón de los chocolates miren ahí está de dos dólares y también se nos aplicó aquí nos dice que nos bajaron cuatro dólares también por todo esto que es la bolsa de chocolates y los tres de estos del pinón voy a pagar 9.96 y aparte voy a poner mi recibo con y bota que me van a estar regresando unos 50 por estos productos es que súper bien eso de los chocolates sólo les quería decir aquí en el cupón este de los chocolates dice que ya lo redimí pero que se puede utilizar otra vez si usted lo quiere hacer otra vez el acabo de salir de la tienda y estoy súper súper emocionada vean lo que pasó por aquí a usted ya mi recibo con lo que la aplicación de bota también con facebook y vean lo que les gusta dijo lo que es lo que me dieron lo que la aplicación de fecha igual medio cuatro mil en puntos entonces yo creí que no iban a calificar esos de los productos del pois del no después del esto del yuva y cótex y si me dieron cuatro dólares por esta compra entonces quiere decir que me quedó en lugar de haberme quedado con ganancia les había dicho de 8 8 30 y algo después de que nos dieran los del cashback nos van a cuatro dólares más nos va a quedar con ganancia como de 12 dólares con algo centavos de ganancia lo cual está buenísimo o si usted lo quiere ver como que fue la compra gratis porque recuerden que pagamos estos algunos centavos también que 34 que fueron que 34 50 de eso y de la bolsa de chocolates 2 99 básicamente porque si se nos aplicó el cupón de 2 se puede decir que toda esta compra nos quedó totalmente gratis es que estoy súper súper emocionada de eso ahora solamente esperarlo del cashback de croger es que bueno mis amigos espero que les haya gustado y les haya ayudado este vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós